Hola a todos, pues mirad, se ha liado parda, pero parda en Las Hurdes. Hay un incendio ahora grandísimo. Bueno, Las Hurdes es una comarca del norte de Extremadura. Yo estoy en la Sierra de Gata, que es otra comarca, que estamos cerca, estamos al lado, pero hay mucha distancia. Bueno, pues estamos inundados de humo aquí. Y además, ¿sabéis qué pasa? Que hace un día de aire, de viento fuerte, y por eso estoy aquí dentro, porque si me voy fuera no me vais a escuchar nada porque hace un viento que es imposible. Luego os voy a enseñar cómo tenemos el panorama aquí del humo, del incendio que hay allí en Las Hurdes. El incendio empezó ayer. Yo me he enterado esta mañana, entre otras cosas, porque está todo lleno de humo, toda esta zona está llena de humo y huele a fuego. O sea, es impresionante, de verdad. Las Hurdes se parece mucho a la Sierra de Gata por el pino. Hay muchísimo pino de este que tenemos aquí, que no es autóctono, no es el pino autóctono. Todo está absolutamente lleno de pino. ¿Qué pasó en mi pueblo? En mi pueblo consiguieron controlar el incendio cuando llegó a los Robledales. Todo lo que era pino, todo quedó arrasado. Y aquí vimos cómo intentaban apagarlo el foco una y otra vez y era imposible. Y en pino, desgraciadamente, me imagino que estará pasando lo mismo. Son extensiones de cientos de miles de hectáreas de pino cerrado, monte cerrado de pino. Y eso no se para. Es que eso no se para. Lo hemos visto aquí y, desgraciadamente, en pino se está viendo que no se para, ¿eh? Por eso la gente, cuando yo digo, no quedaría ni un solo pino vivo aquí yo. Si fuera por mí, ni un solo pino dejaba. Porque sabemos lo que hay. Sabemos lo que hay. Que no se pueden tener tantas hectáreas de terreno, de monte, público o lo que sea, llena de pino. Sin entresacar, por lo menos. Y aún así, porque hay zonas que estaban entresacadas y se han arrasado totalmente igual. Y había cortafuegos y en las urdes me consta y sé que hay cortafuegos y no van a servir de nada. Un cortafuego, teniendo pinos un lado y del otro, no sirve absolutamente de nada. Aquí lo hemos visto y en las urdes pasa exactamente igual. Donde hay pino, no hay cortafuegos que valga. Yo no quedaría ni un pino, porque sabemos lo que hay, sabemos lo que pasa. Y ahora que no vengan a decir, no, es que el cambio climático... El cambio climático puede favorecer las circunstancias para que se dé un incendio forestal. Pero el cambio climático por sí solo no provoca un incendio forestal. No lo hace. No lo hace. Por razones lógicas. Los incendios forestales de este calibre solamente se pueden provocar o bien por un rayo o bien intencionadamente. O por accidente, porque a una persona se le haya ido la olla, se le haya puesto a quemar, yo que sé, y se le haya ido de las manos, que también puede pasar. Entonces, solo por esos tres motivos se puede provocar un incendio forestal. Y repito una cosa que he hecho 50.000 veces y que a la gente no le entra la cabeza. Que a los políticos no les entra la cabeza. Por mucho que quieran provocar incendios forestales y por mucho cambio climático que haya, si los montes públicos están limpios, con especies autóctonas, no hay incendios forestales de este calibre. No los hay. Así que nada, simplemente quiero decir que lo siento mucho a la gente de las URDES. Tenéis todo mi apoyo. Desgraciadamente, sé, aquí en la Sierra de Gata sabemos lo que es eso. En Extremadura sabemos lo que son los incendios forestales porque, oye, todos los veranos es que no nos libramos. Ni un verano, ni un año. Pero es que encima ni siquiera estamos en verano, que estamos en primavera. Y el otro día en el Valle del Jerte también hubo otro incendio. Fue pequeño y con un helicóptero lo apagaron y lo controlaron sin problema. ¿Por qué fue pequeño el incendio? Porque ahí hay también montes y bosques. Porque allí todos son robledales. Allí solamente hay una zona que yo conozca y es pequeña de pinos. Y no son los pinos que tenemos aquí, son otro tipo de pinos, otra especie de pinos. Si llegan a ser pinos lo que hubiera allí, en el Valle del Jerte, eso no lo controlan ni de broma. Bueno, os voy a enseñar cómo está el panorama por aquí. Y a lo mejor no se aprecia mucho, pero vamos, huele, huele que yo esta mañana me he asustado. Me he asustado esta mañana, digo, no puede ser. Esto es una pesadilla de no acabarse, de verdad, eh. En fin, voy a enseñaros cómo está el panorama. Hace mucho viento y encima es que es eso. Mirad cómo estamos para aquí. No se ven ni las montañas, está todo lleno de humo totalmente. Todo, eh. Es que está el cielo como si hubiera tormenta. Mirad qué locura. Y no se aprecia mucho aquí, eh. Pero está, hay un humo exagerado, exagerado. Y encima es que hace un aire. Las urnes están como para allí. ¿No veis? ¿No veis qué está todo aquello? Fuá. Es que es una pasada. Y el olor es que es una pasada, de verdad. Por allí creo que viene un helicóptero. Ahí viene un helicóptero. No sé si lo veis. Ahí está. Están empezando a llegar hasta Pabesas. Madre, sí que cada vez está más cerrado de humo. Madre, mirad, mirad, mirad. Cada vez está más cerrado de humo. Ahí viene otro helicóptero. Ahí va otro. Madre mía, hay un montón. No sé si irán a coger agua, a repostar o a qué. Vosotros mirad ahora mismo el gastadero de agua que supone apagar un incendio forestal en un año de sequía, o sea, tela, pudiendo haber estado todos los inviernos limpiando el monte. Yo es que no lo entiendo. A mí todo esto me parece muy sencillo. Hay incendios forestales porque el monte está sucio. Se limpia el monte y en verano no hay incendio y no se gasta agua. Yo no lo veo tan difícil. Y que no me digan que no hay dinero, ¿eh? Que no vengan con esas de que no hay dinero. Que hay dinero de sobra más que de sobra. Así que bueno, simplemente voy a decir que a estos politicuchos que tenemos, porque es que no tienen otro nombre, les tenía que dar vergüenza. Os tenía que dar vergüenza como nos tenéis aquí en Extremadura. Que tenemos que... Nos están arrasando. Nos están arrasando. Que tenemos que tener un cuidado con el ganó impresionante. Que a gente se le están quemando naves. Que está perdiendo ganado. Que hay gente que está perdiendo la vida a los incendios. Y no os da la gana de limpiar el monte. Yo no sé cuándo van a espabilar. No lo sé, no lo entiendo. ¿Qué tiene que pasar para que espabilen? ¿Cuántos pueblos se tienen que arrasar? ¿Cuántos veranos más tenemos que pasar así? Y cada vez más con la sequía y todo este rollo que hay. Es que tela marinera. Es que a mí personalmente me hierve la sangre. Me hierve la sangre con esta gentuza que tenemos en las administraciones públicas. Porque no tienen otro nombre. Como tuvieran ellos ganado. Y hubieran tenido que pegarse las carreras que me he tenido que pegar yo. Y muchísima gente. Con el ganado por la noche. Enmetado en incendio forestal. Que solo he vivido yo en mis carnes. Y muchísima gente. Aquí en Extremadura y en el norte también. En Zamora. En Navarra. En Asturias. Cuando tuviese. Si tuvieran que verse en esa situación. Otro gallo cantaría. A mí nunca se me olvidará aquel verano. Cuando casi se me quema el ganado. No se me olvidará en la vida. Por incompetencias de la autonomía. Y aquí del ayuntamiento. No se me olvidará en la vida. Lo siento mucho. Pero no sabéis lo que fue aquello. Corriendo por el monte. Con el fuego a 100 metros de nosotros. Buscando a los perros. Buscando al ganado. Eso fue una experiencia. A mí no se me va a olvidar en la vida. Eso es un dolor. Cada vez que yo me acuerdo de aquello. Un dolor de verdad. Ahora que llegan las elecciones. Todos se vuelven muy ganaderos y muy agricultores. Todos tienen al campo en la boca. Todos. Pues que sepáis que cuanto más habláis del campo. Menos ganas me dan a mí de votaros. De hecho es que no voy a votar a ningún partido. Lo digo así de claro. Ningún partido de los grandes voy a votar. A ninguno. Porque todos han estado en el gobierno y aquí nadie nos ha solucionado absolutamente nada. Y si estás en el gobierno es para solucionarnos la vida. Para eso cobráis y para eso se os pone ahí. Y no para otra cosa. Y no para otra cosa. Y aquí tenemos en Extremadura una lacra que nos está arrasando. La gente se está muriendo los incendios. El ganado se está muriendo los incendios. Las infraestructuras se están quemando los incendios. Y les da igual. Y les da igual. Y llega el calor y más incendios forestales. Entonces ¿qué narices hacéis en la política? Que alguien me lo explique. Así que nada. Muchísimo apoyo a la gente de las URDES. Y hasta no podemos hacer otra cosa. De verdad. Esto yo no sé. Esto es como una pesadilla que no se acaba nunca. Ojalá que por lo menos se detenga el viento. Que se detenga y ya está. Y que se le facilite las cosas al personal. A los bomberos. Y a la gente que hay allí ayudando. A extinguir el incendio. Y todo. No puedo decir nada más. Porque es que no me salen ni las palabras. Mucha suerte y mucho ánimo.